sociales y lamentando la muerte del parlamentario, pero la opinión también es importante del presidente bancada del Partido Nacional de Honduras, David Chávez. Buenas tardes, diputado. A toda la norma de la audiencia de HCH, en efecto, una consternación tremenda que tenemos por todo lo que está pasando en el mundo entero, no sólo por lo que ha pasado con nuestro compañero Rafael Arita, a quien le teníamos un afecto personal, un hombre con una vocación de servicio difícil de comparar, le denominaban el hijo del pueblo por esa enorme vocación de servicio. De Rafael Arita podemos traer recuerdos importantes en el sentido de que cuando alguien le pedía la mano, era el primero en extender esa mano para poder ayudar. Copán hoy pierde uno de sus hijos principales, no me cabe la menor duda. Y no sólo Copán, sino que todos aquí los departamentos del occidente, como Cotepec, que vimos en Lempira. Y yo hago una reflexión hoy al pueblo hondureño, de más allá del momento de dificultad que vivimos, poder quedarnos en casa va a ser la única manera para no poder contagiar. Es decir, esta enfermedad no entiende de razones. Es decir, desde el presidente de la República, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, a un compañero diputado que hoy nos duele profundamente en el corazón, a dos grandes líderes del Partido Nacional, acá en la capital de la República, que han fallecido hoy, una buena amiga y Daria, de la colonia Israel Norte, como Henry, de la colonia Villanueva. Lo que quiero decir es que esto no es de banderas políticas, esto es de salvar vidas humanas. David, y sobre esto de salvar vidas humanas, es momento también para que desde el Congreso Nacional, ustedes llamaron a Marco Bográn para que rindiera cuenta sobre los hospitales móviles. Es necesario. Hoy en HCH Matutino, en TV Revista Dominical de HCH, damos a conocer el testimonio, y como ella, otros cientos más de hondureños que están necesitados de un espacio físico para poder recibir atención médica. Ya en la capital de la República, los lugares son insuficientes. Desde el Congreso Nacional, ¿qué están haciendo ustedes como parlamentarios para habilitar nuevos centros, no solo de triaje, sino también de atención ya en casos graves de COVID-19? Y quiero ser claro y contundente, no es un tema de echarle leña al fuego. Es decir, creo que todos los esfuerzos deben de ser compartidos y despojarnos de cualquier bandera política, porque la vida humana, el hambre, la necesidad, no conocen de la política. Nosotros hemos decidido de manera unánime, por lo menos a lo interno de la bancada del Partido Nacional, apoyar todas las iniciativas del Poder Ejecutivo para que las Fuerzas Armadas estén dejando comida en cada casa a la gente más humilde y más pobre. Porque no solo se trata de ver de la salud, pero también tenemos que ver el tema del alimento. Apoyamos para que el Poder Ejecutivo, con justicia, deje ese tratamiento maíz casa a casa, con un enorme trabajo que están haciendo. Hoy, no solo es un problema de Honduras, sino llamamos a la sensatez y miramos a otros países de primer mundo, no de tercer mundo, porque nosotros somos tercer mundo. Como España, como a los adultos mayores no tenían acceso a esos respiradores artificiales que le podían dar oxígeno. Entonces, los médicos estaban entre darle el respirador mecánico al adulto mayor o al joven. Y decían, el adulto mayor ya vivió un tiempo, démosle oportunidad para salvar la vida humana al joven. Eso pasaba en Italia y pasaba en España. Pasaba en Estados Unidos en este momento. Entonces, yo llamo a la reflexión de que no politicemos este tema porque se trata de vida humana. No se trata de política, no se trata de gobiernos. Si hubieron desaciertos, fueron desaciertos de personas, no fueron desaciertos de institucionalidad como tal. Esperemos y quiero que dejemos ese beneficio de la duda que el 28 de julio van a estar ya los hospitales instalados, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, que son 91 camas con respiradores mecánicos que van a poder ayudar mucho a combatir esta pandemia, pero sobre todo a salvaguardar vidas humanas. Hoy la reflexión es salvar vidas. Hoy la reflexión es dejar alimentos. Hoy la reflexión es que el gobierno pueda transferir dinero a la bolsilla de la gente más humilde y más pobre. Hoy se nos fue Rafael Arita. Hoy se nos fue Henry, un buen líder de la colonia Villanueva. Hoy se nos fue Yadalia, una buena lideresa de Israel Norte. Pero hoy también se fue un montón de personas humanas que no tenían ideología, que no tenían color político, que tenían una única bandera de haber nacido en esta tierra. Entonces pongámonos la mano en la conciencia. Yo llamo esa reflexión, que nos pongamos la mano en la conciencia, porque van a morir más gente. Muy bien, gracias diputado.